La Cruz Roja Costarricense es una institución humanitaria de carácter voluntario y de naturaleza privada, auxiliar de los poderes públicos en sus actividades humanitarias de manera neutral, imparcial e independiente, según los principios fundamentales. Fue fundada en 1885 y declarada Benemérita de la Patria desde hace más de 30 años. El voluntariado de la Cruz Roja Costarricense está conformado por cerca de 5.000 personas que realizan su labor humanitaria en distintas áreas, siendo parte de estas la atención prehospitalaria, gestión de riesgos y servicios comunitarios, voluntariado social, salud comunitaria, atención de emergencias, dirección y gobierno, unidades especializadas y en juventud. Además, la Benemérita institución cuenta con una flota de más de 600 vehículos, entre los que se incluyen ambulancias, camiones, carrozas fúnebres, cuadraciclos, motocicletas, microbuses, vehículos de rescate, motos acuáticas y lanchas, distribuidos en todo el territorio nacional. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja está integrado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y las 192 sociedades nacionales de la cual Cruz Roja Costarricense es parte. La Sociedad Nacional en Costa Rica funciona como una asociación y desarrolla su actividad en todo el territorio nacional, brindando auxilio a todas las personas según sus necesidades. La institución actualmente atiende cerca de 52.000 incidentes mensuales, con una tasa de crecimiento anual en promedio del 7.5%. Los incidentes, productos de accidentes en carretera, siguen siendo las causalidades de más constancia en los registros estadísticos de la Cruz Roja Costarricense. La institución atendió por las distintas causalidades 526.876 incidentes en el año 2021. La Cruz Roja Costarricense está dividida en áreas geográficas denominadas regiones, cuya integración y distribución para efectos de planificación, administración y desarrollo son 1 San José, 2 Alajuela, 3 Cartago, 4 Heredia, 5 Guanacaste, 6 Punta Arenas, 7 Limón, 8 Zona Sur y 9 Zona Norte. Nuestra misión es salvar vidas, prevenir y aliviar el sufrimiento humano en todas las circunstancias a través de la labor humanitaria y voluntaria que contribuye a una sociedad resiliente, inclusiva y preparada. Nuestra visión es ser una organización humanitaria resiliente e innovadora con proyección nacional e internacional para dar respuesta eficiente y eficaz a todas las poblaciones, sectores y comunidades. Cruz Roja Costarricense opera desde el 4 de abril de 1885 bajo el Decreto Ejecutivo Nº 24. Asimismo, se encuentra constituida legalmente como asociación desde 1952 al amparo de la Ley de Asociaciones Nº 218. Lo anterior denota una extrema fragilidad en la figura bajo la que opera la asociación, lo cual genera que su funcionamiento operativo y administrativo carezca de un sustento normativo que le brinde seguridad jurídica para el cumplimiento de su rol humanitario. Aunado a lo anterior, resulta precisa la aprobación de la norma de Marras para la mejora sustantiva del servicio humanitario brindado por la Cruz Roja Costarricense. Puesto que la implementación de la ley que se propone significará un fortalecimiento importante debido a que mediante un cuerpo normativo legalmente constituido, la asociación ejecutaría su mandato humanitario, de tal manera que permitirá mantenerse en funcionamiento ante cualquier inestabilidad jurídica que se genere, garantizando su funcionamiento ante cualquier situación de desastre o calamidad pública que pueda sufrir el país. Somos la Cruz Roja Costarricense. Gracias por ver el video.